Bueno, continuamos en el Congreso CREA, desde el stand de Agritotal y Chacra. En esta oportunidad estamos con Néstor Roulette, productor agropecuario y candidato a diputado por Unión Pro, ¿no? Unión Pro. Néstor, te escuchamos atentamente en la conferencia de prensa. Me interesa que nos comentes un poco este tema de que el productor no está reteniendo soja más que otros años, sino que es un proceso totalmente normal en el año. Sí, sí. Nosotros ya al principio de año habíamos hecho un sistema donde tuvimos en cuenta las ventas del productor a lo largo de 5 o 6 años y donde también hicimos un seguimiento de los ROE que piden las empresas exportadoras, que están asociadas a las ventas, porque vos pedís ROE porque vas a vender el producto, lo elaborás y lo vendés. Bueno, tiene un seguimiento natural donde el 50% lo vende entre mayo y junio porque tiene que pagar abril, mayo y junio, porque tiene que pagar la cosecha, el transporte, las deudas anteriores, porque no te olvides que venimos medio cascoteados de dos años malos y deudas bastante importantes en el tema bancario y en el tema de agroinsumos. Y después, bueno, vas dosificando las ventas. Generalmente en agosto y septiembre tenés otro 20% de ventas, porque tenés que pagar los alquileres, porque empezás a comprar los insumos para los barbechos, después tenés en octubre y noviembre otro 20%, porque ahí sí empezás a comprar insumos para casualmente la nueva campaña, y dejás alrededor de un 10%, habitualmente así, para el año siguiente donde lo usás para la protección del cultivo. Pero eso es normal. Y cuando nosotros hicimos el seguimiento ahora de los ROE y vimos lo que pasó hace cuatro años, cuatro años seguidos, relacionado con la producción, generalmente está alrededor de un 60% en los primeros ocho meses y sigue en un 60%, estamos en el 59%. Es decir, el productor no está escondiendo nada, lo que pasa es que el gobierno está desesperado por dólares, quiere que el productor lo venda y realmente el productor usa como bien de cambio la soja, porque si no, ¿qué dice? ¿La voy a vender y voy a poner la plata en el banco? Ni loco. Entonces, hace este sistema que indudablemente al gobierno no le gusta, pero que es habitual en el productor. Bien, y en cuanto a la presión impositiva, vos venís hablando de que la agricultura se vuelve insostenible. ¿Cuáles son los cambios que habría que hacer en el plazo inmediato para que esto se revierta? Bueno, vos fijate, la industria te dice que no tenemos un dólar competitivo, que con 5,70 no tenés dólar competitivo. Entonces, yo te digo, 5,70 menos el 35% es mucho menos competitivo. El problema ese, te digo más, para nosotros el dólar, solamente en ciertos sectores como es la ganadería y como es la lechería, donde hay problemas de competitividad. Hoy te dice el industrial, no podemos salir a vender porque el dólar está bajo. Bueno, en esos casos es muy particular. Pero en el tema agrícola, lo único que hay que hacer es sacar las retenciones. Es simple, acá no hay que hacer magia. En el trigo, es el primer proyecto que vamos a llevar, hay que sacarla directamente porque no solo el gobierno, el gobierno no va a tener que entrar en esta modalidad de decirte te voy a devolver las retenciones, ¿para qué te la cobres y te la devuelves? Que va a ser todo muy engorroso, se va a dar para cosas raras, sino que al mismo tiempo, hoy el valor del trigo, que son 380, 400 dólares, en diciembre va a estar 200. Si le sacás la retención va a estar 250, va a estar menos que ahora, va a estar casi un 40% menos. Es decir, que no solo no tiene que aumentar el PAN, sino que tiene que bajar. No solo el gobierno tiene que tener un sistema engorroso, sino con otro impuesto que aparte es coparticipable como ganancia, va a recaudar mucho más, va a recaudar 370 millones de dólares más. Y no solo va a suceder esas dos cosas, sino que aparte vamos a incentivar para el año que viene que hagamos rotación, que es darle la posibilidad a una gramínea para que hagamos rotación. Entonces, es ideal. Por eso, que no haga magia el gobierno. Lo único que tiene que hacer es bajarnos la presión impositiva, sobre todo a través de las retenciones. Bien, y dentro de este contexto, interesa un poco el tema de que vos sacaste hace poco un informe acerca de que la misma soja de primera está con márgenes negativos. Claro, porque el tema es así, digamos, vos sacás márgenes de trigo, de maíz, de la soja, ve los puntos, el punto de inflexión, digamos, el rinde indiferente, cuánto tenés que sacar. Y en la soja, 26 quintales. ¿Y qué promedio tuvimos el año por ciento? 25,7. Es decir, puede ser que un productor te diga, sí, si saco 30, gano. Perfecto. Pero, ¿cuántos productores sacaron 20? Porque para tener 25,7, tenés una parte que sacó 30, pero tenés otra que sacó 20. Bueno, todos esos productores van a perder plata. Entonces, hay que trabajar distinto. Por eso te digo que hoy por hoy, es la primera vez en estos 5 o 6 años, que la soja tiene un rinde de diferencia tan alto y que tomando el promedio que tuvimos el año anterior, la soja pierde plata. Muy bien, muchísimas gracias, Néstor. No, al contrario.